Sí, hoy día está llegando la Secretaria de Asuntos Municipales de la Nación, junto con otros directores y secretarios del Ministerio del Interior de la Nación, y estamos haciendo una convocatoria para el día de mañana, en el Hotel Oasis, a las 10 de la mañana, a todos los comisionados municipales e intendentes de la provincia. Vamos a contar con la presencia del Gobernador y del Vicegobernador también, en donde la Secretaria de Asuntos Municipales del Interior nos va a contar un poco de cuál es la cartera que ellos van a atender desde Nación, y cuáles van a ser los programas que tienen para trabajar con la provincia. ¿Cuál es la finalidad que tiene justamente este encuentro? Eso, informarle a los comisionados e intendentes cómo va a ser la relación con esta área de la Nación, cómo se va a trabajar con ellos, con qué programas van a contar ellos para fortalecer institucionalmente a los comisionados e intendentes, y para capacitar también a los técnicos de cada municipio en cómo se va a hacer la presentación de esos programas. ¿Esto va a ser un solo día? ¿Cuántos días se va a hacer? Esto va a ser un solo día, en el Hotel Oasis, y luego va a haber visitas el día viernes a algunas comisiones municipales. ¿Es importante destacar la importancia de trabajar en conjunto? Por supuesto, sí. Creo que Jujuy es una de las provincias bendecidas por esta relación con el presidente, y la muestra es que están viniendo desde la Nación a visitarnos. Llevamos pocos días de este nuevo gobierno, y sin embargo están bajando desde la Nación a nosotros para contarnos qué es lo que tienen y cómo vamos a poder trabajar con ellos. Creo que es importantísimo para la provincia.